¿Es cuál es la que quería? ¿La del perrito? Tengo que bailar por la gran ciudad La verdad es un viaje en el río secreto Les recomiendo a todos que vengan a disfrutar La alegría y el relajamiento que se siente Cuando estás dentro de estas cuevas del río secreto Comienzan a sonar las campanas De la basílica Por más que yo les platique No lo van a poder entender Ni yo voy a poder decirles cómo es A menos que ustedes vengan y vean cómo es Para que puedan comprender la intensidad Del paseo del río secreto Porque las piedras rodadas se encuentran Y aquí en el río secreto nos encontraremos Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Está el agua más que clara Es como una alberquita natural Es un paseo increíble realmente Se los recomiendo ampliamente Si quieren ser felices Aquí en el río secreto Pueden alcanzar la felicidad Y tú y tú algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo El rocarrol es un deporte Practíquenlo viniendo al río secreto Y que viva el rocarrol No hagas nada malo que no hiciera yo Que se oiga la raza del río secreto Las piedras rodadas no se encuentran Y tú y tú y tú algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo En una cueva